Mi nombre es Roberto Barahona, tengo 19 años, juego de delantero. ¡El Sporting zurdazo de Roberto Barahona, el funín! El año pasado, empezando en la reserva, jugué dos torneos con la reserva muy bueno, gracias a Dios estoy con el primer equipo ahora, haciendo las cosas bien. Inicié muy bien, gracias a Dios me dieron la confianza, tuve buenas oportunidades, las supe aprovechar y ahora estoy aquí con el primer equipo. Bueno, me siento muy bien con el profe, el profe siempre habla conmigo, desde que llegó aquí ha hablado conmigo y me ha tomado la confianza de estar hablando conmigo y me ha dado la oportunidad y gracias a Dios la estoy aprovechando como él quiere. ¡Gol del Sporting zurdazo de Roberto Barahona, el funín! Y debutando en este torneo de titular arranca. Bueno, me sentí muy bien en el momento, una felicidad grande, primer partido titular, anotando un gol tan rápido, pero no se pudo el resultado, pero gracias a Dios se pudo desempeñar un buen juego ese día y muy contento con el gol y el debut titular. En el momento me he sentido muy bien ya que he estado con el equipo desde el inicio de esta temporada, viajé con el equipo a Costa Rica, ahora estoy aquí haciendo, empezando una buena temporada. Me siento muy bien con el equipo, con el profe, con los compañeros y bueno, solo toca trabajar duro para seguir ahí aprovechando las oportunidades. Bueno, al profe le agradezco mucho la confianza que me tiene, la oportunidad que me está dando, le agradezco mucho. A mi familia también y a mis amigos que siempre están ahí apoyándome, aconsejándome, siempre todos los días, más que todo agradecerle. Bueno, a la barra sí le estamos debiendo por ahora, pero bueno, pronto saldremos de la mala racha y estarán celebrando con nosotros.